¡Buenas gente! Hoy es lunes de alegría Con quiquillo la alegría No quería hacer este vídeo la verdad Pero tengo como una espinilla ahí clavada a presión que me clavó una zorrasca Estoy querida que da más gusto Yo estoy acabando la carrera de comunicación audiovisual Y he hecho la mirada atrás y me entra ansiedad porque me acuerdo De un trabajo que tuve que hacer con una persona de estas tóxicas pero tóxicas Que la ve y dices quítate de ahí Quítate que me está agobiando Fue una tía que me hizo darme cuenta que la mala gente existe Quitando asesinos, violadores y cosas de estas Yo pensaba que la gente podía tener un mal día cuando te contestaba borde o cosas así Pero no, existe la gente mala, en plan mala de corazón Vamos a referirnos a ella como Margarita Margarita Como la flor No se llama así pero bueno Todo empezó un día que teníamos que formar grupos para un trabajo de clase Yo estaba con un amigo Y había un grupo aparte de cuatro en el que se encontraba Margarita Y sus tres súbditos como yo los llamo Los súbditos no los considero mala gente pero estaban influenciados por el demonio Margarita Margarita Yo ya había escuchado rumores sobre lo mala que era Margarita Pero fui un poco ingenuo y dije Va Kiko así te sometes a presión y aprendes a trabajar en otras condiciones Ingenuo de mí Ingenuo y gilipolle, capullo y de todo Nada a empezar el primer día teníamos que usar el nombre de una productora que no inventásemos Ellas impusieron que nos llamásemos El Eje El Eje tal cual Pero ellas cuatro en Petit Comité se hacían llamar El Eje del Mal ¿Qué cojones me estás contando tía? ¿Tú eres tonta o qué? Madre mía Iban como de malas Lanzamos malas tía que guay Sé que es surrealista pero te juro por Dios que no me lo estoy inventando Y lo de los súbditos pues era gracioso en verdad Porque era rollo como la peli esta de chicas malas Que están las cuatro ahí súper chungas Que esto lo vi yo hace años pero no me acuerdo Y los súbditos pues apoyaban todo lo que decía la líder de Margarita Bueno pues el trabajo de grupo consistía en grabar un documental Y el primer día quedamos para dar ideas Para proponer ideas Remarco lo de proponer Cada uno de nosotros dio varias ideas Estuvimos hablando tal Estas más viables, estas menos viables Y ahí se acabó Nuestra querida Margarita propuso hacer un documental del surf Moviéndonos desde Madrid a Galicia Quería que fuésemos en coche con su novio El fin de semana de San Valentín a Galicia Y nos quedásemos allí el fin de semana para grabarlo Las cuatro si que eran amigas entre ellas Pero yo y mi amigo realmente tampoco las conocíamos Era como un grupillo que estaba como apartado de clase Y el novio no pintaba nada El novio no sabíamos ni quién era Después de que encima dijese lo de Ereja del Mal Y que ya la veía un poco Un poco con una actitud que no me gustaba Yo ya realmente cuando dijeron eso Para mí mismo pensé que no me molaba El hecho de tener que quedarme en su casa encima Pero claro es lo típico que como estamos proponiendo ideas Pues tampoco dice No, esto no Simplemente estamos barajando ideas Bueno, al día siguiente Llegó diciendo que Que ya había llamado a la escuela de surf Y que lo tenía todo planificado Ya el dinero que sería La gasolina y todo Y yo pues salté A ver, para, 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 para No hemos decidido nada aún Ay, pero es que como no dijiste que no Ya Margarita, pero estábamos barajando opciones Pero yo he hecho muchísimo trabajo buscando esto He llamado a la escuela de surf y todo A ver, tú quieres hacerlo de deportes extremos, ¿no? Lo que es la idea me gusta Pero podríamos enfocar a lo mejor algún deporte Que estuviese en Madrid Como por ejemplo el paracaidismo Y entonces ahorramos costes, transportes No nos pasamos un fin de semana allí Eeeeh... ¿Te parece bien? Pues la verdad es que no Bueno, pues intentamos buscar otra solución Pues no hay solución, no Porque esto se habló desde un primer momento Además, la mayoría está conmigo, ¿vale? ¿Verdad que sí, chicas? Sí 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 Claro, era lógico que ella siendo cuatro Siempre tenía la mayoría Porque desde un primer momento A mí y a mi compañero nos distanciaron Pues esta mujer, imaginaos que hay que grabar un edificio Pues ella se quiere ir a Nueva York A grabar el edificio En vez de poder grabarlo en Madrid Porque es muy parecido, justo Ella a Nueva York Ella, pues, por rativa la mujer Tiene mucha cabeza para esto de producción, la mujer Se le da muy bien Al final se llegó a la conclusión de que no Y a partir de ahí Pa, pa Me echaron la cruz No os imagináis una cruz pequeñica, no Una cruz como un edificio me echaron ¿Sabes? Como una catedral La cruz era enorme, vamos Y entonces nuestra querida Margarita Empezó a actuar como una niña pequeña Oye, Kiko, bueno Di cosas que podamos hacer Pues mira, podemos ir a grabar, por ejemplo Eeeeh... No, no Lo que sí que podríamos hacer es ir al... Y si pusiésemos un plano... Uff, calla, calla Bueno, pues ni tú No, pero es que esto es un grupo Tú también tienes que decir cosas ¿Verdad que sí, subtito? Sí Sí Pan ¡Qué zorra eres! Yo la llamaba la del juicio Porque era pedazco una bola del juicio Que hasta que no te la sacas Te está dando por culo todo el día Otra amiga Margarita era igual Encima era la típica Que siempre intentaba boicotear a otros equipos Dentro de su propio equipo, ¿sabes? La típica así como... ¡Woooh! ¡Qué chichota! Un día Margarita ganó el premio en una asignatura Que creo que era por hacer un corto El premio era una bolsa de guiscas Que tampoco te pienses que aquello era Era lo típico que representa el premio Y una amiga mía le comentó diciendo Enhorabuena Margarita Felicidades Ella contestó El mal siempre gana Yo de verdad lo digo Esta mujer estaba pirada Estaba pirada La cosa es que durante todo el trabajo Lo organizó como ella quería Nos mandaba a mi amigo y a mí por otro lado Porque ya nos dividió tan bien Hacíamos tal... Lo que ella dijese Porque ya mi amigo y yo estábamos en plan Mira, que se calle Que se calle, por favor, que se calle Vamos a dejarla que habla Que diga todo lo que quiera Ya acabaremos el trabajo Y seremos felices otra vez Pues al acabar el trabajo No nos puso en los créditos Pero bueno Que espero que no se lo tome a mal Este vídeo si lo ve Y este vídeo en verdad Está pasando un helicóptero Seguro que es Margarita Y me está boicoteando el vídeo Y este vídeo lo hago pues Simplemente para dejar un mensaje Y el mensaje viene a ser No seas como Margarita La universidad es para hacer las cosas en equipo Y para llevarse bien, ¿sabes? Para ayudarse unos con otros Y cosas así O sea que no vayas como Esto es una carrera Y quiero ser el primero No se trata de eso No se trata de eso Así que seas buena gente Y si algún día O encontráis con alguna persona Como Margarita Pues salís corriendo Salís corriendo La verdad que no he contado Ni un cuarto de las cosas Llegáis a ver los pantallazos De WhatsApp que sacábamos a veces Si os ha gustado el vídeo Dale me gusta aquí abajo Puedes suscribirte también Si aún no lo has hecho Y compártelo por tus redes sociales Que a lo mejor hay alguna Margarita por ahí Y le ayuda a ser mejor persona A darse cuenta y decir Yo no quiero ser como Margarita ¿Y sabéis quién me da más penica de todos? ¿Sabéis quién es? El novio de Margarita Pobre tico Le tendrían que dar una paga de verdad Porque ese hombre De verdad Ese hombre Tiene que ser la mejor persona del mundo Así que no odiéis por dentro Porque el odio hace que te pudra Yo no la odio A mí me da penica la verdad Me podéis seguir por todas mis redes sociales Buscando por KikilloBlog En Nacha Facebook Twitter Instagram Tengo de todo Tengo de todo Me lo quitan de las manos Me lo quitan de las manos Un besote para todos Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Chau Chau